¿Eh? ¿Eh? Spider-Man, el mundo de Dragon Ball ¡Ya hay macho, bro! ¡Uy! Está bien increíble ¡Oh! ¿Hasta cuándo tenemos la voz de Goku? ¿Cómo la tenemos? ¿Tú qué opinas? O sea, ¿hasta cuándo puedes tú tener la voz? Ah bueno, hasta que Toei dijera ¿Hasta que Toei diga? ¿Pero tú físicamente puedes tener la voz? Físicamente, yo me escucho bien Digo, ahí está Cada año, sé que es un año menos Claro, exacto Yo me voy acercando a la meta como todo ser humano Como todos, tenemos fecha Lo que sí te puedo decir, Rayo Es que cuando llegara el momento en el que yo mismo dijera Eso ya no suena Yo sería el primero en decir ¿Sabes qué? Creo que ya no Porque... Porque yo estoy para servirle al doblaje Siempre lo digo, no para servirme del doblaje Me ha dado todo el doblaje Entonces, de verdad Yo sé que la gente todavía podría aguantar algo Claro ¿No? Hasta que fuera así Decide... No, ya ¿No? Sí Pero, de verdad Eh... Cuido la voz Se la oído No hago locuras ¿Hasta cuándo tenemos la voz de Goku? ¡Atentos, chicos! Un streamer de 20 años que estaba teniendo malos números tanto en directo como en sus ahorros olvidó apagar la transmisión después de unas chelas y sus comentarios y comportamiento hicieron que sus suscriptores e interacciones aumenten muchísimo Lo que la hace empezar a beber como una práctica común en sus transmisiones así la gente se entretiene con ella y continúa apoyándola Se trata de Yuki Tanaka, la protagonista de VTuber Legend, una novela ligera que va a recibir su adaptación al anime Y sí, al parecer sus episodios transcurrirán como si se tratase de un stream propio de la VTuber La cual va a contar con la mujer de Ayane Sakura, muy famosa por sus roles... ¿Qué? 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 Le va a pegar con potencia a saiyajin ¿Qué? 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 ¿Qué miras bobo? ¿Qué miras bobo? ¿Qué miras bobo? ¿Anda, anda pa allá? ¿Anda pa allá? ¿Es un tiro libre para Vegeta? La barrera está en posición A ver ¿Qué? Buah, el ruido ese el anime más funable de este 2023 ha llegado una historia donde el típico prota perdedor antisocial es convertido en una loli porque es el experimento de su hermana menor que es una típica científica loca al parecer a lo largo de su mano para pasar por varias situaciones nuevas en su vida ahora que es mujer y aparte una loli el mismo que hizo mucho tensei de hecho este estudio solo ha hecho estos dos animes así que la animación es una pasadez de verga un espectáculo visual digno de este 2023 esta información vale millones sin mencionar que lo que te dejar así y si digo que este anime será el más funable de este año es porque desde el primer capítulo hay algunas escenas de fanservice con la loli y de seguro habrá más en el resto de la serie pero no se dejen llevar por las opiniones de los llorones en twitter el anime se me hizo muy cagado y entretenido les recomiendo que lo vean y lo juzguen ustedes mismos realmente el fanservice es muy poco lo más destacable es la caguayosidad de la loli y la calidad tan increíble de animación por cierto amigos esta semana subiré los vídeos de la diosa mirai de kyokai no kanata los animes que ni en pedo voy a ver los animes que ni en pedo voy a ver los animes que ni en pedo voy a ver